Y vamos, vamos muy bien, estamos muy contentos. Tuve a bien tener una videoconferencia con la Federación, con la Secretaría, la Directora, perdón, de Seguridad Pública Federal y le gustó mucho este proyecto, le gustó mucho la línea violeta y fuimos tomados como referencia nacional y fui invitada a todas las videoconferencias que estaban teniendo con los alcaldes de la República y vamos a echar a andar esta línea violeta a nivel nacional. Ahora, Presidenta, eso habla, digo, 2.500 mujeres, 300 casos atendidos, habla de que muchas mujeres y las familias, los hijos, ya nos están callando la violencia. Cuando también refiere seguimiento, ¿qué tipo de seguimiento? Es decir, ustedes atienden, el marido está por golpearla, el marido está por agredirla, etc. ¿Pero qué pasa con esas mujeres? Porque tienen que seguir viviendo en esa casa. Mira, cuando ponen una denuncia para nosotros es mucho más fácil porque tomamos cartas en el asunto de inmediato, hacemos una orden de alejamiento o resguardamos a la mujer y sus hijos en el DIP municipal mientras buscan otro lugar a donde vivir o mientras se van a vivir con otro familiar o se sale el marido de la casa y en muchos casos a donde no se quiere salir o no quiere denunciar, lo que hacemos es dejar notificación y advertir que ya sabemos que en esa casa existe violencia y a la segunda notificación nosotros actuamos legalmente con un acta de hechos. Es decir, le dan obviamente el seguimiento para que ellas también se sientan acompañadas y no se sientan solas, ¿no? Nada más respondieron, tardó el evento en atenderse unos una hora, dos horas, etc., ¿no? Y ya después pues cada quien a su casa porque no, no hay final feliz en un hecho de violencia. No, desde luego jamás va a haber un final feliz y más que sentirse acompañadas, se sienten apoyadas y el agresor pues también se siente un tanto amenazado legalmente cuando nosotros dejamos una notificación y advertimos que vamos a estar muy pendientes de que en ese domicilio existe violencia y si la mujer no quiso levantar una denuncia porque bien sabemos que muchas veces son violentadas psicológicamente y les da miedo, pues nosotros seguimos con psicólogos y con toda la gente del DIF municipal que nos está apoyando junto con la del Instituto de la Mujer Municipal, la de Prevención al Delito, CEDOS y tu servidora, estamos todos en contacto con estas víctimas y le damos un seguimiento muy puntual, los protocolos son muy claros, no las dejamos solas y desde luego pues sí le bajan al tema de violencia a las personas a las que notificamos. Y a la par de este apoyo jurídico, ¿hay apoyos económicos y sobre todo posibilidad de empleo para estas mujeres? Digo, una manera también de apoyarlas es darles las facilidades para que puedan emplearse y obtener sus recursos. Claro, en el Instituto Municipal de la Mujer las ponemos a ser creativas, les enseñamos pues a coser, les enseñamos a pintar, les enseñamos a hacer diferentes actividades que ellas pueden utilizar para vender pues en su colonia, con sus amigas, en la propia calle y sí, desde luego no les damos una ocupación, muchas no saben hacer otra cosa que ser amas de casa y nosotros nos dedicamos a ellas al 100% para hacerlas independientes, para empoderarlas y para que se les vaya quitando el miedo pues que han infundado en ellas durante tantos años. Correcto, pues la línea telefónica es 248-149-5717, esa es la línea telefónica, la línea violeta que tienen en Texmelucan, aquí tengo el número por si a alguien le interesa, que ojalá y sí, o que conozcan a alguien que vive en Texmelucan, que sepan que hay un programa que atiende a las mujeres que lamentablemente sufren estos episodios de violencia dentro de sus casas, donde deberían estar más seguras, lamentablemente no lo están. Presidenta, para cerrar esta comunicación te preguntaría, ya nada más en otro asunto, el loco Tellez, pues era un huachicolero de la zona de Texmelucan, sin este hombre dentro de la jugada, ¿Texmelucan hoy es menos inseguro? Desde luego que Texmelucan es mucho menos inseguro, no solamente sin la presencia de este delincuente, sino sin la presencia de todos los que ha detenido la fiscalía y el gobierno del estado en conjunto con el municipio, y vivimos en un San Martín mucho más tranquilo, mucho más seguro, y desde luego pues felicitar al estado y al fiscal por estas detenciones tan importantes, son golpes sumamente importantes también para el municipio o los municipios a donde operaban estos delincuentes, y nosotros seguimos trabajando en el tema de seguridad, y vamos a seguir haciéndolo, porque nuestra función como funcionarios es salvaguardar la seguridad de todas las familias Texmelucan. ¿Hay otros grupos delictivos que también estén poniendo en riesgo la seguridad por dedicarse al huachicol o al huachigas? Mira, desde luego tenemos identificados a otras organizaciones delictivas, estamos trabajando pues desde luego para poderlos detener y que estén en su lugar, y bueno, tengo muy buena relación con el secretario de seguridad pública del estado, también con el fiscal y el gobernador, pues nos está apoyando al 100% con todos estos temas, y esperamos muy pronto tener más noticias al respecto. Estos túneles que están construyendo también los capos del huachicol, ¿qué tan frecuentes son en Texmelucan, Presidenta? No, yo creo que no son frecuentes, es el primero que se encuentra, y también pues le aplaudimos muchísimo al ejército, a la Guardia Nacional, que apoyó a todas las instancias involucradas, y bueno, vamos a seguir trabajando para que los texmelucenses tengan una mejor vida. Pues ya estaremos en comunicación, Norma. Gracias por aceptar esta comunicación, Presidenta. Saludos a Texmelucan. Gracias. 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 Gracias.